Música Ubicado en el bandejón central de la intersección de avenida Baquedano con calle Lillo en Coyhaique, el monumento al ovejero de la Patagonia guarda una historia que lo une originalmente a la ciudad de Punta Arenas, que lo donó a Coyhaique para quedarse definitivamente en estas tierras. Fue en 1943, en el confín de la Patagonia chilena, donde se encargó esta obra al joven escultor y profesor Germán Montero Carvallo, a solicitud del entonces coronel Ramón Cañas Montalva, y fue donado a Punta Arenas por Francisco Campo Torreblanca. La historia señala que para la confección de la escultura, el autor contó con el aporte de don Abel Oyarzún, peón rural de la estancia Mina Rica, quien posó junto a su caballo Santiago y sus perros Black y Valiente. Como inspiración, Montero Carvallo tomó como referencia fragmentos del poema El ovejero de mi tierra, del poeta magallánico José Grimaldi Acoto. Por ello, en su inauguración oficial en Punta Arenas, el 18 de febrero de 1944, no solo hubo autoridades municipales, junto al poeta Grimaldi y los ciudadanos de la extrema región, sino que asistió también el presidente de la República de la época, Juan Antonio Ríos. Dieciocho años más tarde, con la idea de asegurar la perpetuidad del monumento, es que un nuevo ovejero fue inaugurado el 1 de abril de 1962, ahora confeccionado en bronce, por lo que Punta Arenas destina en 1969, como un regalo a la vecina Aysén, el monumento original realizado de granito. La donación del municipio puntaarenense exigió un proceso logístico importante, pues involucró el desmontaje de la escultura en Magallanes y su transporte por tierra hasta Coyaique. La composición escultórica instalada en el centro coyaiquino, la conforman 12 figuras encabezadas por un trabajador ovejero, que lleva en una mano las riendas de su caballo y en la otra una fusta para arrear las ovejas. La escultura representa al peón rural, arqueado por efecto de la ventisca y acompañado por dos perros, su caballo y ocho ovejas. El ovejero de la región de Aysén hoy está rodeado de jardines, juegos infantiles, arboledas, casas y arterias vehiculares, en un espacio público denominado Plaza del Pionero, y convive en el eje del Paseo Baquedano con otras esculturas similares, que homenajean a distintos pueblos y culturas, siendo este el dedicado a los trabajadores ovejeros de la Patagonia, o gauchos, que constituyeron desde la creación de la Sociedad Industrial Aysén el grueso de la población de la estancia ovejera asentada en Coyhaique Bajo y que provenían en su mayoría de Chiloé. Sin lugar a dudas, el monumento al ovejero de la Patagonia constituye un símbolo de la época del auge económico de la región en los comienzos del siglo XX y nos recuerda el ímpetu y carácter que movió a los primeros colonos que llegaron a la zona para superar las adversidades que hoy dan cuenta del orgullo del gaucho aysenino, del trabajo estanciero y del desarrollo de Coyhaique y su gente. ¡Gracias!